Y se complicaba además esa pelota, se le metía a Casanova que mandó el manotazo en la pelota afuera Parecía no llevar peligro, quería que le tocara Casanova, comentarista, ahí lo tiene La verdad, la verdad, yo no entendí, para mí no se iba afuera esa pelota Y se cerraba, lo que pasa es que se iba cerrando, se iba cerrando y le metió el manotazo a Casanova Sí, le pegó justito Va a sacar desde la esquina entonces Uruguay Montevideo que ahora apreta bien el centro ¡Gol! 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 De Uruguay Montevideo Fabricio Santos, de cabeza, me parece que es el que viene a gritarlo para este lado El número 5, me parece que fue el que se elevó y se quedó con el grito de gol Aunque van varios a gritarlo para aquel sector No logré ver bien quién metía el cabecazo Me parecía que era Santos, pero están abrazando mucho más a otro de sus compañeros ¡Gana Uruguay Montevideo 1-0! Simplemente somos Radio San Carlos En la jugada anterior había estado muy cerca Uruguay Montevideo Vino el córner, no marcó bien Atena Quedó muy solo el hombre del equipo de Uruguay Montevideo En definitiva para conectar el golpe de cabeza Y dejar sin chance a lo que significó el esfuerzo de Casanova Y bueno, por ahí entonces convertir el tanto de apertura para Uruguay Montevideo Que ahora lo gana por 1-0 Sí, que ahora lo escucho De 0-45 se van a jugar 8 minutos más Tiene una vida más Atenas entonces Corta para aquel lado Plada, va a venir del centro al área ¡Está por ahí Botelago! ¡Gol! 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 ¡Lateras de San Carlos! Apareció Montevideo Montevideo Después del centro al segundo palo Le metió un frentazo Poco que hacer para el tremendo portero Lucas Rodríguez Llega el empate a los 45 Lo merecía Lo buscó y llegó Montevideo Montevideo El número 20 en la espalda La 9 en el corazón ¡Empatatera! Simplemente somos Radio San Carlos Espectacular definición de Montevideo 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 Montev estará ahí hablando Montelongo, viene el ataque a Teras Cristian González con el centro atrás va a buscar la policía a los Rafael Martínez Martínez que no la piensa, la manda al área porque está el gol ¡Gol! Máximo goleador ¡Gol! La Teras de San Carlos ¡No me equivoco! Máximo, Plada Máximo héroe, Máximo goleador apareció Plada y ese apellido es el que le salva el partido a Teras Atenas 2, Uruguay Montevideo 1 Máximo, Plada el gol Simplemente somos Radio San Carlos Creo que ni el más optimista esperaba este final pero Atenas nunca bajó los brazos y salió a buscar, que soy honesto pensé que el empate era un sello bárbaro pero la victoria es un premio mucho más que merecido para Atenas ¡Qué notable! Cómo apareció Maximiliano Plada Máximo Plada allí en el área en la goal line, ¿no? La empujó la pelota estaba en la línea la mandó para adentro Máximo Plada para el segundo y Atenas en el partido no te pellizques no estás soñando Teras 2 a 1 chilón No te pellizques para adentro en la línea Surprise, ¿no? Qué adulto Mira, tú